¿Ha pasado que ustedes ven cómo la gente hace publicidad en Facebook y no saben cómo hacerlo? ¿Cómo aplicar a su negocio? Pues ahora vamos a hablar de un tema interesante. Hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 21 de noviembre del 2018, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente un tema de marketing, una herramienta muy importante que la debes implementar en tus estrategias de venta y es la red social Facebook. En otro episodio anterior, habíamos visto sobre el Business Manager de Facebook, cómo ya puedes desarrollar muchísimas cosas para implementar y darte a conocer tu negocio a las audiencias. Pero quisiera en este video mostrarles lo importante y lo grande que es Facebook, Facebook. Así que les voy a dar unas cuantas estadísticas muy importantes para que tomen en cuenta que en realidad Facebook la deben tomar como una estrategia de marketing. Estas estadísticas están tomadas a enero del 2018. Por ejemplo, tenemos que 3.196 billones de usuarios promedio a nivel mundial tiene Facebook en, como estoy diciendo, a la fecha de enero del 2018. Es decir, más o menos un 42% de la población mundial utiliza esta red social. 2.958 billones de usuarios acceden a esta plataforma a través de su móvil y 2.096 billones de usuarios han sido alcanzados por anuncios en Facebook. Un dato muy interesante también, el 43% de todo este universo de usuarios activos en Facebook es femenino y el 50% obviamente es masculino. Otro dato interesante también a tomar en cuenta dependiendo de la audiencia que tú tengas y es que el 35% de esta población que accede a Facebook está en una edad menor de 25 años y el 15% más bajo está en una edad superior a los 50 años. Todos estos datos son interesantes y nos dan una dimensión de lo grande que es esta red social, lo que impacta a nivel mundial y por qué no tomar en cuenta entonces esta red social para implementar dentro de tus estrategias de marketing. Independiente del objetivo de tu campaña puede ser presencia online, comunicarte con tus usuarios, mantener una interacción hacia tu app, hacia tu sitio web, en fin. Cualquiera de estas que sean, lo importante es que tú ya habíamos visto tienes que tener muy claro y muy definido tu avatar, tu cliente, tu buyer persona. Es decir, las características que tú ya debes tener claras, cómo es tu persona, qué edad tiene, dónde vive, qué le gusta, tiene profesión, no tiene profesión, en fin, un fin de cosas. Todos los mayores datos demográficos y de intereses que tú puedas tener, el comportamiento, mientras más tengas especificado y claro de tu avatar, esto va a ser mejor. Porque como ya sabemos, Facebook tiene muy segmentado a todos sus usuarios y eso nos va a permitir lanzar campañas de marketing a través de Facebook muy eficientes y llegar a esa audiencia pasiva y darnos a conocer con nuestros productos y nuestros servicios. Dentro de Facebook tú puedes hacer muchas cosas gratuitas de manera orgánica se llama y también cosas pagadas o de manera no orgánica. Por ejemplo, tú puedes crear tu fanpage, es decir, tu página de negocio para darte a conocer de marca personal, de marca corporativa. Puedes crear publicaciones que son gratuitas, puedes subir videos, poner fotos, en fin. Después, dependiendo del impacto que tengan cada una de tus publicaciones, Facebook también te permite ver a través de reportes cuál es la cantidad de interacciones, el alcance que ha tenido tu publicación y de acuerdo a eso, eso nos ayuda muchísimo para que cuando ya lancemos campañas pagadas, podamos enfocarnos en base a lo que va pegando más a nuestra audiencia. Esto es un constante probar e ir eliminando lo que no funciona con lo que sí funciona e irlo potencializando. Dentro de los reportes que habíamos hablado también tú puedes y Facebook te permite ver cuál es el horario de más impacto. Te dan los datos demográficos de las personas que están visitando tu página, en qué rango de edad está, de dónde son. Si quieres escuchar más de esto, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras en iVoox y en iTunes. Invítate a que visites catiaman.com donde próximamente habrán los cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y también de energía y de metalización solo para madres emprendedoras. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos este viernes en otro video.